La propuesta es liderada por la alcaldesa de Bogotá, quien pide una reforma constitucional para la Policía Nacional. Este no es un tema de investigaciones exhaustivas a unos casos aislados de violencia. Sin el liderazgo del propio presidente de la República, ¿quién saca una reforma constitucional y una reforma legal en el Congreso? Sin embargo, el abogado especialista en Derecho Constitucional, Carlos Alfaro, considera que cambiar de rama de poder a la policía significaría que se conforme un cuerpo que podría generar hechos de corrupción. Pretenden sacarla de ese Ministerio de Justicia y pasarla al Ministerio del Interior. Deja de ser un cuerpo armado, se van a crear sindicatos, va a ser otra entidad como por ejemplo el INPEC, donde usted sabe que la corrupción es campante, donde hay 79 sindicatos, entonces nuestra policía perdería ese poder coercitivo que tiene en la actualidad bajo el amparo del Ministerio de Justicia. En lo que sí coincide el experto, es la necesidad de una estructura interna, más no constitucional, en la que se definan y controlen las actuaciones de los uniformados. Cualquier procedimiento para controlar un desmán de cualquier ciudadano, tiene que poner en práctica unos protocolos. Y luego, desde luego, todas las instituciones en cualquier democracia tienen que mejorar, y entre ellas la policía, así como cualquier otra entidad. Regular un poquito y ser más exigente el ingreso de aquellas personas que aspiren a conformar el cuerpo policío. Sin embargo, deberá ser el Gobierno Nacional el que decida si la policía requiere o no de una reforma constitucional.